Un hogar para un gato no solo debe ser feliz, también debe ser muy seguro. Por esta razón, es muy importante que compruebe que su casa cumpla con las condiciones deseadas para potenciar el bienestar de su mascota. En el hogar hay muchos peligros que los gatos tienen. Los gatos son una especie que en tiempo de domesticación llevan poco tiempo en términos evolutivos. Por tanto, tienen aún la selva en su interior. Tienen conductas que en un hábitat salvaje son muy funcionales y necesarias como curiosear, como subir alturas, como esconderse. Pero que en las ciudades, en nuestras casas y apartamentos, esas conductas, si no tomamos medidas, pueden poner en peligro la vida de los gatos. Los gatos son curiosos por naturaleza e investigan objetos tocándolos, oliéndolos y probándolos. A diferencia de sus dueños, no será capaz de diferenciar entre lo que es peligroso y lo que no es. Los gatos caseros se caen por las ventanas más a menudo de lo que se puede pensar. Para evitarlos, debe procurar que no tenga acceso a una ventana abierta que no tenga protección. Los gatos, su instinto cazador, su instinto de buscar el sol, la altura, su instinto de curiosear, que hay más allá, los lleva a trepar a las barandas de los balcones y pueden resbalar, pueden caer. Incluso cuando su instinto cazador se activa, que ven un pájaro, un mosquito, pueden saltar al vacío porque no están pendientes del peligro que su vida está corriendo. Entonces es muy importante que si convivimos con gatos, entendamos que el gato no pidió vivir en el piso alto del edificio donde vivimos. Así que es nuestra responsabilidad garantizar su bienestar. Incluso en pisos bajos es importante las mallas porque nos ayuda a evitar que los gatos escapen y terminen atropellados. Es de vital importancia pensar sobre todo aquellas cosas que podrían tentar a su gato a investigar, pero que podrían resultar peligrosas como por ejemplo tijeras, hilos, objetos pequeños y afilados. Guarde todos los objetos que considere peligrosos en un armario o fuera de su alcance. Acá le presentamos algunos puntos básicos. Otro factor también importante son las piticas o las cuerditas. Si bien a los gatos les gusta jugar con esos elementos, el problema está cuando las dejamos desordenadas, sueltas. Uno de mis gatos con una cuerda de amarrar canastas de huevos la ingirió mientras no estábamos y cuando llegamos estaba salivando excesivamente con la cuerdita por acá por fuera. Fuimos al veterinario. El veterinario dijo no se puede jalar porque la cuerda se puede enredar en sus órganos internos y al jalarlo pues estás matando literalmente al gato. Se fue para radiografía, confirmamos que estaba enredada y se fue de cirugía. Tres días de hospitalización. Entonces si controlamos estas situaciones, evitamos estos accidentes que comprometen la salud del gato y evitamos gastos veterinarios. Uno puede ser un trastorno de pica que está más relacionado con temas de nutrición que el gato busca suplir los nutrientes que siente que no tiene, mordiendo plástico, textiles. Pero otro también puede ser por temas de hábitos, malos hábitos que se han generado y así como los humanos nos cuesta desterrar hábitos también a los gatos. El tema está en que aquí vemos unos huequitos y dónde están esas partes que hacen falta, dentro del gato. Y si el gato hace esto todo el día, todos los días, lo más probable es que termine en urgencias veterinarias. Plantas, importantísimo. Generalmente a las personas que nos encantan los gatos nos encantan las plantas y viceversa. Pero es importante identificar cuáles son tóxicas para ellos. Algunas de ellas son lirios, divinos en los arreglos florales. Pero si vas a dar un arreglo floral y la persona tiene gatos, evita tenerlos. Hay otros como también los jacintos, las hortencias, la planta de navidad que es divina en diciembre pero es tóxica para los gatos. Así que si tienes esas plantas es mejor tenerlas como en materitas colgando donde el gato no tenga acceso a ellas o evitar definitivamente tenerlas. Las fuentes de calor hacen que la curiosidad de los gatos sea peligrosa. Lo que son velas, fogones prendidos, hace que ellos se sientan atraídos y sus bigotitos terminen chamuscados. Lavadoras, tanto de carga superior como de carga frontal. Las dejan llenas de agua, remojando ropa, llega el gato, ingresa y puede morir ahogado. En las de carga frontal pasa que van poniendo la ropa con la puerta abierta y el gato ve eso como una cueva maravillosa para irse a dormir. ¿Cuál es el problema? Llega el humano, cierra la puerta, programa la lavadora para que empiece a lavar en una hora, se va y el gato está adentro y cuando llega el gato ha muerto. Esto es un tema que no es que pase en otros lados, ha pasado aquí, en Colombia, en Medellín. Los carros, tanto si vivimos en una casa, tenemos un garaje, es importante revisar, no toma más de 20 segundos agacharnos, mirar que no hay un gato debajo, mirar que no está detrás de la llanta. Si vives en unidad, también es importante, hay unidades donde merodean muchos felinos, entonces tomarnos esos segunditos pueden salvar la vida de los gatos. El proceso de ir conociendo y estableciendo un vínculo con su mascota es probablemente la mejor parte de tener un gato de compañía. ¡Gracias por ver el video!